Doña, chequea ahí, doña, chequea ahí, a ver. Doña, doña. ¿Puedo coger la doña? Doña. Aprocúrme de todo el trabajo y la gente se va. A ver, voy a ver, yo tengo que lo tapé ahí ya. A ver, a ver, ahí. Eso era el problema, eso era. Lo que pasa es que estaba flojo ahí, era. Ya estos cuatro están ganados. Por aquí estamos trabajando. Son las 10 de la noche, aquí estoy buscándome el peso por el buen camino. Estaba trabajando aquí, o sea, estoy trabajando. Pero la doña se fue para allá porque tiene que estar aquí ayudándome. Tenía la tubería tapada. Pero ya esto está nuevo, ya. Ya eso no lo bota agua ahí. Lo que pasa es que tenía una banda floja ahí, yo la clave ahí bien. Eso está nuevecito. Cansado, cansado. A veces. A veces la gente se queja de la vida. Pero trabajo al, lo que no al tiempo para hacerlo. Hay que solamente poner a pensar el cerebro. Donde quiera se presenta la oportunidad de ver. Ayer limpié una piscina, o sea, una pecera. Y otro de aquí, vea, limpian un fregadero que estaba tapado. Y ya me lo gané. Me lo gané de alguna vez. El problema es que si usted se queda en su casa acotado, usted no se busca el peso. Hay que buscar ese peso. Tira adelante porque a veces es así. Y ya no te ha ganado, vea. Nítido, nuevecito, vea. Cuando ella botaba agua, ahí vea. Todo eso se chorriaba así. Eso salía el agua para afuera todavía ahora. ¿Cómo quedó eso, eh? Yo sé trabajar en esta vida de todo. Arreglo carros. Yo sí tengo que dar un mandado vuelo a dos. Si hay que hacer un delivery, yo lo llevo. Si hay que limpiar una casa, yo la limpio. Lo que sea. Yo soy un hombre completo. Yo le hago a una persona desde una letrina hasta un edificio de 1500 plantas. Porque soy completo, completo. Ya esto está ganado. No, ya. Porque yo lo estoy viendo a la mujer. Ahora no me gusta esa parte porque después dejan uno aquí a la casa y va y se pide cualquier cosa y después lo chacan a uno. Yo no. Es una gente muy seria. Yo me gano mi cuarto honradamente. Yo sí. Ya ustedes saben, se le quieren mucho de este lado. Aquí estamos trabajando, buscando la vida por un buen camino. Es muy lindo andar en la calle, bien cambiadito, bien bonito. Pero hay que sabérselo buscar. Hay que sabérselo buscar el pan de cada día. No, te acotar una cama, ¿no? El maitillo de la doña, pues déjelo ahí. Y vean. Yo soy una gente tan humilde. Que voy a hacer trabajo completo. Voy a agarrar ahora, vean. Aquí veo un poquito de... De van a fregar de líquido. Y voy a fregar todo esto. ¿Para qué? Para cuando ella venga, se siente y diga Muchacho, ¿y tú fregaste estas vanas? Porque le hice un trabajo. Hecho y derecho. Como tiene que ser. Bendiciones para todos. Y trabajo al... Lo que no hay tiempo para hacerlo. So. Doña, ¿para dónde voy a coger yo?